Los mejores carnavales del Ecuador se viven en Colta, disfruta de la fiesta mayor de los puruaes, ven al Pauka Raimi 2019, Pregón Kulta Tukushka, danzas nacionales e internacionales, presentación de los mejores artistas, rodeo criollo, murgatamia, competencia de caballitos de Totora, juegos deportivos, conciertos de música cristiana, turismo y gastronomía insuperable. Del 15 de febrero al 10 de marzo, te invita a la Alcaldía de Colta, eventos gratuitos y de calidad.